Tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Paola Dávila revocó la orden de prisión preventiva que pesaba contra el ex ministro de inclusión económica y social Iván Espinel por el presunto delito de lavado de activos. Prohibición de salida del país, uso de brazalete electrónico y la presentación ante autoridad los lunes, miércoles y viernes fueron las medidas cautelares que dispuso la jueza Paola Dávila al ex ministro de inclusión económica y social Iván Espinel tras la audiencia realizada este lunes de la unidad judicial multicompetente de San Borondón. El ex funcionario que es investigado por el presunto delito de lavado de activos saldrá en libertad en las próximas horas. Así lo dio a conocer su abogado. Según la Fiscalía, la Contraloría General del Estado remitió un informe con indicios de responsabilidad penal contra el ex ministro cuando se desempeñaba como subdirector de control de seguros de salud y director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Valeria Rosales, RTU, el canal de las noticias.